Cuatro partidos en femenino fueron parte de la jornada de esta semana en el certamen de fútbol sala que organiza el Comité Cantonal de Deportes de Pérez Celedón. Estos fueron los resultados en damas. Escuela Pedro Pérez 1x2 cayó frente a la Escuela Los Ángeles. La Escuela Laboratorio ganó 5x1 frente a Sagrada Familia. La Escuela Sinaí empató 3x3 con la Escuela Hernán Rodríguez y la Escuela de La Bonita perdió 1x4 frente a Palmares. Con esto las posiciones en femenino están así. La Escuela Laboratorio y la Asunción A están de primeros en este grupo A y Sagrada Familia y Escuela Sinaí están muy cerca con cuatro unidades, mientras que la Escuela Hernán Rodríguez tiene cero puntos. En el grupo B, la Escuela Los Ángeles y la Hernán Rodríguez B tienen siete unidades, muy de cerca Pedro Pérez y más abajo la Asunción B y la Rodrigo Facio. Dos partidos se disputaron durante esta fecha en masculino en este torneo 2004-2005-2006. La Escuela San Gerardo cayó 0x15 ante la Escuela de Rivas y la Escuela Laboratorio B derrotó 3x0 a la Pedro Pérez. Las posiciones en el grupo A, B, C y D son las siguientes. La Escuela San Andrés primero con 12 puntos. La Escuela Sinaí tiene nueve. En el grupo C, Fray Felipe tiene nueve y misma cantidad de puntos en el grupo D para la Escuela de Rivas. Los goleadores, Sebastián Elizondo de la Escuela de Rivas con diez goles y Bruno Vargas de la Escuela San Andrés con siete. La próxima jornada será lunes 25 de septiembre con dos partidos en femenino y cuatro en masculino. Todos en el Polideportivo de Pérez Celedón.